En el exiliado Juan Carlos Ariosa gana el concurso de Mr. Global a nombre de Cuba y es nombrado el hombre más bello del mundo, ahí lo vemos con el pecho que dice patria y vida, esas alas que yo interpreto son alas de libertad y de esperanza. Él se encuentra con nosotros aquí, acaba de llegar en un vuelo trasatlántico desde Tailandia a Qatar, Qatar, Miami, lleva ¿cuántas horas volando? 23 horas. 23 horas. 23 horas para llegar a Miami. Así que el premio está fresquito todavía, ¿no? Sí, ahí está. Todavía tiene los dedos de los jueces ahí marcados. Ah, qué bien, qué maravilla. Vamos a ver las imágenes del momento en que eres declarado el hombre más bello del mundo. ¿Qué edad tienes? 28 años. 28 años. ¿Eres dentista? Cirujano dentista, así es. Cirujano dentista, como tu papá. Mi papá es cirujano maxilofacial, yo soy cirujano dentista, es como dentista general. ¿Vives en California? En San Diego, California. En San Diego, California, ¿no? Y allí tienes tu consulta y... Sí, tenemos parte de la consulta en San Diego, California y también tenemos una clínica en Tijuana, en México. En Tijuana. Eres un profesional que no es común que se presente a este tipo de concursos. ¿Por qué? De hecho... Son dos vidas distintas, ¿no? Sí, y es que la gente a veces confunde. Yo empecé a actuar a los siete años. Yo fui actor desde los siete años. Estudié actuación en Cuba, estudié actuación en Miami, estudié actuación en México, estudié actuación en Los Ángeles. A los 23 años dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a estudiar a la universidad. Mis padres, mi mamá es dentista, mi papá es cirujano. Y siempre me gustó ese cariño que te da el afecto que sientes de un paciente cuando operas a un hijo o cuando le salvas a un padre. Es como es algo que no tiene precio. Entonces fue como dije, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo de descanso a la actuación y me voy a meter a estudiar y terminé. Terminé mi carrera. ¿Es la primera vez que te presentas a un concurso de este tipo? Primera vez. Ah, la primera vez. ¿No has insistido varias veces en nada? No, primera vez. ¿Y ganas el primer premio? ¿Lo esperabas? Yo me preparé para ganar. Yo iba mentalizado en que yo iba... No soy una persona que va a participar, no. Yo iba mentalizado a ganar. Ahora, si pasaba, bien. Si no pasaba, bien también. Pero sí, nos preparamos. Tuvimos una preparación bastante fuerte. Preparación pasarela, preparación... Porque te hace... Hay una sección... Estamos viendo imágenes del concurso. ¿Qué está haciendo ese? Ese es el concursante por Estados Unidos. El americano, sí. Porque tú vas representando a Cuba, porque Cuba no participa en los eventos, en los certámenes de belleza ni femeninos, casi ninguno que yo sepa. ¿Alguna vez participó? ¿Y qué hiciste tú cuando te tocó? No tengo ese video, ¿no? Yo... Eso viene siendo lo que es el traje típico, que se lleva un traje típico... Es el de Vietnam. Yo llevé un traje típico que era inspirado en el Tocororo, el ave nacional de Cuba. Ah, qué lindo. Que es donde me pongo... Ah, porque ese es el que... Ah, parecía más bien una cosa azteca, fíjate, me dio la impresión esa. Así que es un traje... Es un traje inspirado en el Tocororo. En el Tocororo, que es el ave nacional de Cuba. Patria y Vida. Patria y Vida. Es un poco obvio preguntarte por qué, pero te lo pregunto. Digamos que este tipo de concurso nos da la posibilidad de ser portador y de decir lo que muchos no pueden decir. Entonces lo vi como el escenario ideal para darle voz al grito de muchos cubanos, dentro y fuera de la isla. Pregunta frívolas. ¿Se gana más dinero como médico? ¿O tú crees que por aquí hay una carrera que va a ser sustancialmente, desde el punto de vista monetario, más provechosa? Como médico se puede hacer mucho dinero. La verdad, pues decir lo contrario es mentir. ¿Como cirujano maxilofacial o dentista? Pero honestamente creo que tengo un trabajo más importante. Como Mr. Global, representando a Cuba, dándole voz, como te decía, a muchas personas que no pueden hablar. Entonces siento que no, es aquí. En mi momento ahora es aquí, donde juega un papel de más importancia, donde más pueda ayudar a las personas. Ahora mismo es aquí. Porque el jurado dijo que tú hacías labores para ayudar a muchos. ¿Qué son esas labores las que hacías antes y qué va a pasar ahora que tienes el premio? ¿Qué es lo que haces? Así es. Primero, como actor, trabajé con una organización que se llama Casas Esperanza, Homes of Hope. Hicimos una película con el objetivo de recaudar fondos para esta organización. Es una organización que crea casa para homeless. Ha creado más de 7 mil casas en más de 30 países. Es una organización que ya lleva más de 30 años trabajando. Yo trabajé con ellos en el 2019 y ya luego me quedé trabajando con ellos. Se hizo una película y aparte también ayudé a construir casas con ellos. Eso fue parte de la labor que hice y como médico también he participado en campañas en lo que viene siendo el área México-Baja California de detección de cáncer, tratamiento a pacientes de bajos recursos, cirugías se han llegado a hacer de manera gratuita. Muy bien. Ahora la sorpresa que se adelantaron. Resulta que hace unos meses, en el mes del 15 de julio pasado, yo tuve aquí en esta misma mesa a otro joven cubano. Tú eres de Matanzas, ¿no? Así es. Yo no sé. Que fue declarado también el hombre más bello del mundo y sigue teniendo la corona durante un año. Quiere decir que en este momento los dos hombres más bellos del mundo, según los estándares, son cubanos. Este es Luis Daniel Galvez que ganó otro evento que se llama Supranational 2022 que se celebra en Polonia. Y ahí vemos el momento en que él es declarado. ¿Sabías de este caso? Sí, sí, sí. Pues bueno, él quiso mandarte un mensaje. Así que espero que ahora lo tengamos ahí en Ristri. Adelante. ¡Míster Cuba! Hola, Juan Manuel. Buenas noches. ¿Cómo están? Acá le estoy dejando un videíto sorpresa a Juan Carlos. Juan Carlos, felicidades por ganar el Mister Globo. Hiciste un excelente trabajo, brother. Y a nosotros como cubanos, no solo nos está representando, sino que nos está regalando un rayito de fe en estos tiempos. Así que gracias, brother. Lo hiciste increíble. Felicidades, felicidades, felicidades. Y nada, acá tienes todo mi apoyo y toda mi admiración. Un gran abrazo. Se parecen con la tesis un tanto distinta, pero es una cosa que hay un estereotipo sobre la belleza masculina. ¿Cómo lo ves? Tienes que ser tú un experto en el tema, ¿no? Ah, mira los dos. ¿Qué es un hombre bello? Vamos a empezar por ahí. Pues un hombre bello, yo digo que la belleza va mucho más allá del físico. Por ejemplo, no conozco a Luis Daniel en persona, pero sí he hablado con él y es un ser humano increíble. Yo creo que de ahí viene su esencia, viene de ahí. Yo creo que eso fue lo que vieron, obviamente, muy aparte de su físico, que es innegable. Pero creo que hoy en día la belleza viene... Hablaste del físico. Tenemos imágenes tuyas que estás sin camisa, que estás mostrando... O sea, que el físico sí es importante, ¿no? Si yo me presento ahí, me van a chiflar, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Sí, pero hoy en día también... ¿Cuántas horas de gimnasio? Una buena preparación hicimos. Sí. Una buena preparación de varios meses. De verte me canso. De pensar cuántas planchas, abdominales, barras... Sí, poquito de todo. Hay que hacer. Cuba, volvemos a Cuba, ¿no? Porque veo que tienes Cuba muy presente, que ahora mismo estamos viendo todos estos jóvenes, más jóvenes todavía que tú, que están presos, que no vemos que se resuelva el problema, que las leyes son cada día más... Da cronía más duras. ¿Qué piensas? Es triste. Es triste también. Entiendo al joven que quiere salir de Cuba, pero también es triste porque no se ve una estructura de algo que se esté moviendo, algo que esté funcionando para cambiar la situación dentro de Cuba. A veces, normalmente se dice que es muy fácil decir eso desde aquí afuera porque no somos los que estamos adentro, pero sí es como que da cierta frustración porque nos quedamos como que entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo vamos a salir de esto? Entonces, ahorita que estaba viendo ahí a Luis Daniel, que sí se parecían, ayer en la radio dimos una noticia asombrosa. Es una muchacha rusa que asesinó a otra porque se le parecía demasiado, la envenenó, no logró matarla, sobrevivió. O sea, esa idea de que intento asesinar a alguien porque es como mi doble y no pueden haber dos como yo en el mundo. Si te tropiezas ahora un igualito, ¿qué haces? No, no, no. Podemos ser hermanos gemelos. Cada quien tiene su esencia, cada quien es especial y entonces cada persona tiene lo que lo caracteriza y lo hace único. Entonces, no, no veo que sea en lo absoluto necesario, pero pues hay de todo. Ok. Me están hablando aquí las muchachas del estudio y quieren que te haga la pregunta que si eres soltero, me preguntan. Sí, ahora mismo estamos solteros, pero nada. ¿Cómo estamos? Sí, estoy. Ah, no, le digo en plural. Bueno, están diciendo, es médico, es soltero, tiene dinero, es un candidato, es todo eso ahí, me están enloqueciendo con ese tema. No, pues eso ya es visión de ellas, yo soy un tipo tranquilo, serio, enfocado en mi carrera. Si buscas una mujer, ¿tiene que ser bella también? ¿Puede ser Paquita, la del barrio? Fíjate que yo me guío más por la esencia de la persona. Sí. O sea, lo que te transmite la persona. Una persona puede ser muy bella, pero si no me da tranquilidad, no. Tranquilidad. Sí, 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 sobre todo. ¿No buscas pasión? La pasión no es tranquila, la pasión es... Sí, sí, sí. Uno busca pasión, pero también uno necesita llegar a la casa y llegar no a una batalla, sino que llegar a tranquilizarse, porque de por sí a veces por fuera uno se estresa y tiene que andar como ahora sí cazando el mamut, como dicen, ¿no? Entonces uno quiere llegar a la casa y por lo menos estar relajado. Entonces llegar y tener ahora otra batalla en la casa, no. No, no. Prefiero llegar solito. Bueno, hoy es 14 de febrero, así que me están agradeciendo algunas que dicen que es como un regalo que te he traído aquí en público. El 14 de febrero, ¿qué le dirías a tus admiradores, a tus admiradoras en general en un día como hoy? Tú sabes que es muy curioso, ¿no? Porque el día de San Valentín, que fue una persona real que cazaba a soldados en el Imperio Romano con sus novias, estaba prohibido porque no quería que los soldados se entretuvieran en ello y terminaron matándolo, lo condenaron a muerte. Fue decretado santo por la iglesia en el año 499 por el Papa de entonces. Y cuando el Concilio Vaticano II lo sacaron como fecha oficial, no sé por qué, de la iglesia, y ahora es, aunque no la prohibieron, no es una celebración oficial de la iglesia, aunque el Papa Francisco estuvo en el 2014 en una iglesia, en un monasterio donde se celebraba la fiesta. ¿Crees en el día de San Valentín? ¿Crees en el día del amor? ¿O te parece algo, un pretexto para comercializar flores? Yo creo que todos los días es el día del amor. El amor no se debe limitar a darse en un día en especial, obviamente, si existe la mercadoteña. Y es muy bonito tener un día, sobre todo para resaltarlo aún más. Pero no, el amor es algo que se demuestra a diario, es mi manera de verlo, es mi manera de vivirlo. Y nada, pues se aprovecha el 14 de febrero, pero se aprovecha el 15, el 16 y toda la semana. Cómo no. Vamos a una breve pausa. Antes de despedir, ya lo conocen, Juan Carlos Ariosa acaba de bajar del avión, de venir de Tailandia. Mr. Global 2023. Dos cubanos en la cúspide de la belleza masculina. Te voy a decir algo sobre los cubanos y otra belleza masculina que a lo mejor tú por tu edad no sabes. Regresamos. A ver, hablábamos de las cosas interesantes. Cuando Luis Daniel Galvez estuvo aquí también le enseñé. Por un problema generacional, ¿no? Que nosotros somos más viejos. Pues a Sergio Oliva, aunque uno de tus asistentes, amigos, acompañantes, que sea, se acordó de Sergio Oliva. Mira eso. Le ganó a Schwarzenegger tres veces. Mr. Olympia fue Mr. Universo, que era concurso. Míralo ahí junto con Schwarzenegger, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Pero esa es otra jugada. Murió en el, estaba leyendo aquí, en el 12. Sí, lamentablemente. Te deseo todo el éxito del mundo. Se lo deseo también a Luis Daniel. Muchísimas gracias. Deseo, como tú, la libertad para todos los jóvenes que están presos en Cuba. Y nada, pues ahí estás, entre dos aguas, ¿no? O la carrera como médico, o pues este nuevo, ya el destino dirá, ¿verdad? Pues sí. Gracias, cómo no. Y ahora descansar, que después de 25 horas de vuelo, pues se necesita un descanso. Y ustedes, bueno, a continuación recuerden que estamos estrenando programa con música y corazón. Adelante.